hola amigos cómo estáis bueno 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 qué emoción que traigo con el envío que acabo de recibir probablemente si hubiera llegado el viernes lo habría guardado para el directo y lo habríamos habíamos abierto juntos pero no me puedo contener no puedo esperar así que tengo que abrirlo lo grabó y luego lo comparto cajita que viene desde el reino unido y como veis en el título viene de la casa boadicea de victorius aquí tengo el papel donde vienen todos los nombres de lo que viene dentro para que yo os lo pueda ir diciendo que es lo único que he mirado y ahora ya esto lo abrimos juntos aquí lo tengo y lo vamos a ver mientras los saco os cuento de las veces que yo leía opiniones de las veces que yo leía opiniones de esta marca boadicea victorius hubo una que me llamó mucho la atención hubo un chico no era ni youtuber ni nada era simplemente un consumidor de esta marca decía que para él los perfumes de boadicea eran pócimas eran pócimas que te cautivaban te enamoraban de todo no vosotros os podéis imaginar esa impresión de esas pócimas un perfume que tenga efectos de pócima una pócima para cautivar para enamorar una pócima para tener éxito o una pócima simplemente para ser feliz sabemos que muchos perfumes muchos aromas tienen efectos muy especiales en nosotros y yo quería buscar mi pócima hasta ahora este deseo que tenía por esta marca me lo he callado para que no empezaran a llover reseñas de estos perfumes porque los deseo para mí y quería traerlos prontito y ser de la primera en tener estos perfumes y encontrar entre ellos mi pócima especial tengo perfume y tengo muestras empezamos por las muestras venga vamos a empezar y así el perfume para lo ultimito bueno muchas muestras esto viene directamente de la página oficial de boadicea que tenemos en reino unido tengo que decir el envío ayer ha tardado dentro de la misma semana o sea cuatro días muy poquito lo mandan por mensajería creo que era ups hay cuantos hay 3 3 6 7 8 9 10 madre mía bueno es una pasada a ver cómo vienen hoy bueno tarda muy poquito lo bueno es que dentro de lo que es reino unido esta marca hace envíos no sé si internacionales pero por europa seguro que sí si tenéis dudas poneros en contacto con ellos que ellos os contestarán pronto de acuerdo por lo menos si desde el reino unido envían a españa y dentro de europa tienen todos sus perfumes y su página web es muy fácil de utilizar pues cuento mirar tenemos aquí 10 muestras distintas de sus perfumes podemos pedir el tamaño de 1,5 mililitros mirad cómo viene es la primera vez que lo veo así yo igual lo vemos aquí está vale y viene el nombre sí si viene victorios y el nombre del perfume que es los precios de las muestras varían dependiendo del precio que tiene el perfume porque los perfumes de boadicea no todos tienen el mismo precio de acuerdo para que sepáis los perfumes que vamos a ver tenemos never out que esta muestra en 1,5 costaría el perfume de 100 mililitros cuesta 350 libras y la muestra 5 libras tenemos la muestra de angelic que cuesta de 100 mililitros 580 euros libras perdón y la muestra vale 8 libras tenemos blue que el perfume cuesta que el perfume cuesta 545 libras muestra 8 y tenemos monar que el perfume cuesta 165 libras y la muestra 2 con 50 consort que el perfume cuesta 260 libras y la muestra 4 empire que el perfume cuesta 160 libras y la muestra 4 tenemos amethyst que el perfume cuesta 350 libras y la muestra 5 nefarious que vale 295 libras la muestra 4 pioner out que vale 270 libras con la muestra 4 y valian que es uno de los perfumes más con más altos que tiene boad y sea que vale 825 libras y el perfume y la muestra cuesta 12 con 50 las muestras son todas iguales solamente que cada una de ellas pues trae su perfume distinto estaba viendo por aquí veis aquí los tenemos todos cada uno de un tipo distinto estoy viendo perfume por detrás viene la colección veis todas estas muestrecitas para quienes sois de europa o de fuera de españa la libra ahora mismo el euro sale más caro si por ejemplo son os lo voy a decir ahora como no si son 350 libras podrían ser unos 380 euros y en dólares ya llegaríamos a los 400 dólares vale por encima que no soy una calculadora pero si lo miráis en en google podéis hacer el cambio ahora vamos al perfume tenemos 10 muestras para irlos descubriendo y para descubrir mi pócima especial y estaba deseando ver cómo viene porque no tenía ni idea de la presentación que trae sé cómo son los frascos pero a ver cómo es el perfume y todo compra completamente a ciegas por lo menos esos de ahí los voy a poder probar en muestrecita pero esta es a ciegas madre mía el perfume en cuestión se llama glorious casi no se ve porque viene oscuro pero lo pone aquí glorious a ver cómo es la caja que emoción esto es como estar con una niña pequeña porque esto es maravilloso uo mira 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 cómo viene el frasco es tipo cofrecito de acuerdo así viene puesto en la caja con una parte como de satinado de tela beige con la forma del perfume para que no se caiga muy bien buena presentación y este es el frasco de 50 mililitros de glorious este tiene un precio de 110 libras bueno me encantaría probarlo con vosotros y contaros a qué huele glorious pero lo vamos a dejar así porque quiero guardar la intriga la emoción y también un momento personal de sentarme echármelo y sentirlo en un momento íntimo entre yo y el perfume así que amigos muy prontito os cuento qué me parece este perfume por supuesto os voy a dejar la página web de boadicea de victorios abajo en el enlace en la cajita de descripción del vídeo para que podáis informaros e ir viendo las notas que tiene glorious a ver si os parecen interesantes por supuesto lo veremos mi primer boadicea ya lo tengo y vamos a buscar nuestra pócima especial amigos nos vemos en las reseñas de todos estos perfumes hasta pronto